Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos en un sorteo más de Loto, te cambia la vida. Les saluda Cristian hoy 28 de mayo de 2012, son las nueve en punto de la noche, nos encontramos transmitiendo desde nuestros estudios aquí en Corporación Televisión Centro, me acompañan Angélica y Loren y por supuesto el notario, representante de gobernación departamental y el auditor externo, ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a este sorteo. Pero ahora amigos, saquen su boletito de pega 3 porque vamos a pegar y ganar esta vida noche. Así que atentos, porque el primer número seleccionado es el 40, segundo número seleccionado, suerte, porque este es el 77, conocemos el tercer y último número. Este es el 89, con gusto les repito, los tres números seleccionados para pega 3 de esta noche fueron el 40, 77 y 89. Felicidades. Amigos de la diaria, ha llegado el momento de soñar y ganar, así que todos listos, saquen boletito porque a continuación vamos a conocer cuál es el número favorecido para esta bella noche y el primer dígito seleccionado es el 8, segundo dígito ganador, atentos, ya que este es el 0, número ganador para la diaria esta noche, 80, con su símbolo de sueños café. En el cuadro del cuerpo está representado con el antebrazo derecho, carta astrológica Géminis, números relacionados 27 y 61. Le repito nuevamente, número ganador para la diaria esta noche, 80, con su símbolo de sueños café. Felicidades. Ya ha llegado el momento de ganar con premiados y multiplicar su dinero rápidamente. Conocemos el primer número ganador de premiados para esta hermosa noche y el primer dígito ganador es el 7, segundo dígito ganador. Muchísimas suertes mis jugadores, porque es el 2, primer número ganador de premiados, es el número 72. A continuación conocemos el segundo número ganador y el primer dígito es el 2, segundo dígito ganador es el 7, segundo número ganador de premiados es el número 27. Felicidades a los jugadores que tienen en el orden correcto, 72 y 27 porque han ganado 4 mil veces su dinero, pero si lo tienen en diferente orden, 27 y 72 han ganado mil veces su inversión. Bueno chicas, hemos finalizado por el día de hoy, pero esperando como siempre hayan sido muchísimo los felices ganadores. Agradecemos su sintonía. Buenas noches y que descansen. Buenas noches y que no se han ganado por el día de hoy. Buenas noches y que no se han ganado por el día de hoy. Buenas noches y que no se han ganado por el día de hoy. Buenas noches y que no se han ganado por el día de hoy. Buenas noches y que no se han ganado por el día de hoy.